Nuestro hígado sirve como un filtro, lo vamos a hablar así bien básico. Todo lo que nosotros ingerimos por nuestra boca, nuestro hígado lo que realiza es un proceso para poderlo digerir y pasarlo a nuestra sangre. Lo más importante es que nosotros tengamos una calidad de vida. Un tejido como empedrado, lo podríamos decir como piedritas, se pone duro el tejido, ese tejido podemos decir que es una cirrosis. Entre más tiempo consumamos ciertos alimentos, vamos a tener nuestro hígado graso a mayor edad. Si comer despacio, eso ayuda muchísimo a la digestión. Entonces entre los hábitos, comer sus vegetales, sentarse a comer, tomarse el tiempo y realizar entre 15 y 20 minutos de ejercicio diario. Yo les recomiendo a los pacientes con hígado graso que podamos hacer dos jugos en el día. Uno es un jugo de apio, solo apio. Si tenemos extractor es mucho mejor, más o menos un vaso grande de apio en ayunas y dejamos más o menos 20 o 30 minutos para poder ingerir el primer alimento del día, o sea el desayuno. Y en la tarde podemos hacer un jugo de piña, licuar dos o tres rodajas de piña. No te pierdas el próximo programa de salud y vida, todos los lunes a las 5 de la tarde, aquí, por Rema TV.